D.A. Kire, el de la melodía loca Pa' que el culo lo sacúa, sube la temperatura Ella lo que quiere es cochinear Un whisky a la roca, le sube la nota Y con tu si se pone loca Y las gatas se están perreando Los bandidos se están perreando Los chacales se están bufando El oriente controlando Y las gatas se están perreando Los bandidos se están perreando Los chacales se están bufando El oriente controlando Un saludo pa' la pantanosa Tu gata celosa, quiere que la troza No soy T.Vocalde pero la gente lo goza No soy MJ pero si LML No te pongas bravo si no quieres que te pegue Sabes que venimos duros mejor que nos gelen Y todas sus gatas montadas en KTM Que tú quieres que te pegue Misky Oriente saludo a mi gente Les tiro de frente, le vuelo la mente La pongo caliente, yo soy un demente Me pongo indecente porque... Y las gatas se están perreando Los bandidos se están perreando Los chacales se están bufando El oriente controlando Y las gatas se están perreando Los bandidos se están perreando Los chacales se están bufando El oriente controlando Y un saludo para Valle, pa' la gente de la calle Si viste algo es mejor que te calles No damos detalles Si seco la gloja es muy difícil que le falle Yo controlo el oriente y no soy un delincuente Pero tengo a la gente y te da pa' atrás Me me dice que qué quiere, se lo mete hasta caliente Y yo la voy a perrear Ya nadie te controla, esto es que te come sola Decaigo a tu casa, no me importa ya la hora Se mete un polvito que le sabe a mora Tendido el motor a 100 kilómetros por hora Muchos que le tiran pero los ignoran Y de dónde soy, del oriente Aquí brillamos, soy Rolex, presidente Pa' que se me oriente toda esta gente Y pa' que esté caliente, le tumbamos el diente Y pa' que su gata vea cómo se siente Cantando en la calle, haciendo billete Doblando los cheques y haciendo billete Gradoado en la esquina, yo tengo el birrete Y las gatas, perreando Los maleantes, perreando Las bandidas, bufando Y el malilla, sonando Y las gatas, están perreando Los bandidos, están perreando Los chacales, están bufando El oriente, controlando Omarcito Glock, M-A-L-I, DJ Kire, Omarcito Glock, desde Valle York, controlando el oriente La dos esquina Yo soy M-L, Nando Produce Valle York